el miedo es la discapacidad más grande de todas buenas noches bienvenidos y bienvenidas a cristificados soy marlon j ortiz bendigo tu vida en el nombre de jesús y agradezco el favor de tu atención a través de la radio de todos radio san isidro y a través de nuestras plataformas sociales nuestras redes sociales el facebook y a todos los que nos están viendo en mi canal en youtube porque empecé hablando de la discapacidad precisamente hoy vamos a hablar de una hermosa historia y un personaje muy muy interesante con una particularidad de hecho no le voy a llamar discapacidad es una particularidad algo que dios usó para que este hombre pudiera ser completamente sano así como si tú lo crees si tú crees en jesús también tú por su gracia y por su misericordia puedes también ser sanados quédense por favor con cristificados agradezco el favor de su atención ya regresamos estamos en cristificados la era del nuevo católico y por supuesto hoy vamos a hablar de un personaje bíblico que llamo muy poderosamente mi atención y espero que también a ti que estás escuchando la radio y que nos estás viendo a través del facebook y en youtube también llame poderosamente tu atención antes de entrar en detalles en cuanto a este personaje me gustaría decirte pues que desde que yo me di cuenta lo especial que eran las personas que tenían discapacidad o tienen discapacidad o sea en otras palabras que les hace falta tal vez algún miembro de su cuerpo cuando pude notar en ellos lo especial que eran yo dije dios santo lo que tú haces es completamente perfecto no sé si te has puesto a pensar a reflexionar o de repente a analizar la situación de una persona de estas casi siempre anda feliz casi siempre tiene una razón para sonreír no es impedimento el que le haga falta un miembro de su cuerpo al contrario es un motivo para continuar y sentirse normal como tú y como yo que tenemos todos nuestros órganos por la gracia de dios bien yo todos los días doy gracias a dios porque pues tengo los hemisferios de mi cerebro trabajando de la mejor manera posible los miembros de mi cuerpo están bien me siento bien gracias a dios espero que tú también que me estás escuchando y estás viendo la radio pues te sientas de esta misma manera quiero que vayas a tu biblia y te vaya citando en el evangelio de san juan hay una hermosa historia y de un hombre pues paralítico un hombre que pues recibió un milagro por parte de dios un milagro maravilloso que estoy seguro que si tú lo crees esta noche también puedes recibir un milagro porque no si todo está en creer la palabra dice que el creer está la fuerza así es que si ya sacaste tu biblia me gustaría que te citaras en el evangelio de juan en los cuatro evangelios precisamente en el de juan en el capítulo 5 encontramos una hermosa historia que se llama el paralítico de betesda por si no la habías leído o si la habías escuchado por ahí en alguna misa pues quiero que hoy busques tu biblia y lleves la lectura conmigo y me ayudes a reflexionar a indagar y por supuesto atraer a nuestro corazón y a nuestra mente todo esto que acontece en este preciso momento así que por favor lleva la lectura allí en tu biblia y vamos a empezar a leer tratemos de entender lo que el señor quiere a través de la palabra de su hijo jesús a la luz del espíritu santo después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió jesús a jerusalén y hay en jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo betesda el cual tiene cinco pórticos en estos ya hacía una multitud de enfermos ciegos cojos paralíticos que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el que primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese y había allí un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo cuando jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo quieres ser sano señor le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo jesús le dijo levántate toma tu lecho y anda y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado es día de reposo no te es lícito llevar tu lecho él le respondió el que me sanó él mismo me dijo toma tu lecho y anda entonces le preguntaron quien es el quien es el quien es el que te dijo toma tu lecho y anda y él que había sido sanado no sabía quien fuese porque jesús se había apartado de la gente y estaba y ya no estaba en aquel lugar después le halló jesús en el templo y le dijo mira has sido sanado no peques más para que no te venga alguna cosa peor el hombre se fue y dio aviso a los judíos que jesús era el que había sanado y por esta causa los judíos perseguían a jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo y jesús les respondió mi padre hasta ahora trabaja y yo también por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no sólo quebrantaba el día de reposo sino que también decía que dios era su propio padre haciéndose igual a dios qué hermosa lectura qué hermosos fragmentos yo no sé si te pasa igual pero cuando yo agarro mi biblia y me pongo a leer historias maravillosas como esa la verdad es que yo trato de usar mucho la imaginación y centrarme en ese lugar llegar justamente al lugar donde está pasando esta situación y es maravilloso darte cuenta todos los aspectos que dios hace a través de jesús es maravilloso ver cómo jesús llega a lugares como este donde hay personas que realmente necesitan de él son muchos los aspectos que vamos a tratar en esta noche en este momento en esta lectura tan maravillosa y uno de ellos es importante que te des cuenta y hace poco pues yo lo lo descubrí a través de la lectura de un libro porque me doy cuenta a raíz de muchas lecturas bíblicas que tenemos como jesús va tomando la iniciativa casi en todo jesús es siempre quien nos busca jesús es siempre quien nos propone jesús es siempre quien nos espera jesús es siempre el que está para nosotros para cualquier momento claro rara vez nosotros lo vemos porque pues consideramos que estamos en problemas y pues el problema como lo consideramos tan grande no nos deja ver a dios es maravilloso entender que jesús toma la iniciativa donde hay necesidad yo te quiero decir en esta noche tú sabes donde hay necesidad tú sabes que tienes que hacer con el que más necesita nosotros sabemos lo que debemos hacer pero no lo hacemos y si lo hacemos a veces lo hacemos a medias quiero hacerte un llamado en esta hermosa noche en esta hora que si tú conoces a alguien que tiene necesidad no tanto física no tanto económica hay muchas personas que necesitan de jesús y te vas a enterar porque no era la primera vez que jesús iba a jerusalén jesús sabía que allí estaba ese estanque lo que significaba además de eso él sabía qué tipo de gente frecuentaba ese lugar jesús lo sabe todo obviamente jesús sabía lo que pasaba en jerusalén lo que pasaba en ese lugar jesús conocía cada rincón de jerusalén y es maravilloso saber que en ese estanque era el lugar donde todo el que iba era porque estaba enfermo era porque quería recibir un milagro que raro verdad que que todavía en pleno siglo 21 todavía a estas alturas de nuestra vida hay personas que buscan lugares donde les digan aquí te puede sanar si tú vienes aquí te tengo esta pócima aquí te tengo esto aquí te tengo lo otro en nuestra en la cultura hebrea como en la nuestra también habían mitos creencias creencias lugares donde hay agua y el agua es curativa la creencia que había era que el ángel descendía de tiempo en tiempo y agitaba el agua y el primero que entraba en el estanque quedaba completamente sano bueno yo estoy seguro que todavía 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 hay personas que creen y han depositado toda su fe toda su confianza y todo su dinero en algo como decir una pócima un rito un agua etcétera una oración etcétera 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 son muchas las personas que como en aquel tiempo creían que con el simple hecho de llegar ahí porque como el ángel llegaba el agua se agitaba y el que llegaba se sanaba Jesús lo dijo en muchas muchas ocasiones es tu fe la que te ha sanado no soy yo hermano nuestra fe es tan poderosa que el mismo Jesús lo dice si tuviéramos la fe de un granito de mostaza le diríamos a esa montaña quítate todavía pensar eso para nosotros resulta como imposible no sé si te has dado cuenta la magnitud de lo que Jesús nos está diciendo si pudiéramos decirle a esa montaña quítate y tuviéramos fe ella se quitara pero no hoy en día las personas le ponen su fe a algo que definitivamente es momentáneo aparte de eso no es bueno porque te pasa doble factura luego de eso yo conozco personas que le han puesto su fe a un amuleto que le han puesto su fe a un x a un x ritual por qué no decirlo le han puesto su fe a una cierta cantidad de agua combinada con una x pócima y en aquel tiempo también la gente creía que con meter meterse a ese estanque se iba a curar de modo que imaginen el momento y el montón de personas que se agrupaban en ese lugar imagínense que ahorita llegara a una x persona y dijera bueno pues vamos a hacer vamos a tener curaciones todo el que esté enfermo venga que le garantizo que se va a curar hermanos somos a veces tan ingenuos que llegamos a el lugar porque estamos necesitados porque necesitamos un milagro porque queremos ser sanados y perdóname que te lo diga pero muchas veces estamos enfermos por nuestra propia causa todos le tenemos la fe a un poquito de agua y de hecho no es tanto ni al agua bendita sino a otro tipo de agua ponemos nuestra mirada en otras cosas hay gente que sigue esperando que el agua se mueva para ser sanado no se sabe si alguien miraba o no el ángel pero la creencia era esa vamos a ir a x lugar dicen que hay una señora que es curandera esa señora tiene poder vamos a buscarla porque lo que tú tienes es un maleficio y esa señora nos va a ayudar a que te lo quites hermanos le ponemos la fe a algo que no es de dios ojo que esto no se lo estoy diciendo a las personas de afuera no entre cristianos entre católicos también hay personas que le tienen fe a esta gente algunos dicen magia blanca otros dicen magia negra discúlpenme en ningún momento yo quiero incomodar a nadie con lo que estoy diciendo solamente hablo a tu conciencia y te quiero decir no pongas tu confianza en personas pon tu confianza en dios tienes un problema ahora hay una vístete de silicio y es lo que realmente jesús quiere que hagas esto no es tan ajeno a nuestra realidad mucha gente en medio de su desesperación y angustia acude a este tipo de lugares o remedios de personas que le dicen a uno te puedo ayudar toma de esta agua esta agua te va a servir para esto practica este rito lee tal oración etcétera 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 yo creo que no es el momento para decirte esto pero la biblia lo trae a colación y así como este hombre que aparece ahí que más adelante vamos a hablar de él muchos de nosotros seguimos creyendo en esas cosas y me involucro porque yo no soy santo yo de toda gloria me despojo el único santo se llama jesús el hijo de dios altísimo si usted se cree santo por favor bájese de esa nube porque realmente no estamos llamados si pero vivimos en un mundo lleno de de tantas tantas cosas que de una u otra forma venimos a ser partícipes muchas veces usted sabe cuantas personas le pongo este ejemplo cuantos políticos cuantos famosos cuantas personas intelectuales cuantos artistas dependen de un ritual dependen de una oración dependen de una pócima ya sea el tarot ya sea un amuleto yo recuerdo que cuando estaba pequeño era normal para mí era normal agarrar el periódico y leer el horóscopo ay a ver que me dice el horóscopo hoy y honestamente le poníamos el sentido que requería en el momento el horóscopo sin darme cuenta detrás de mí todo lo que todo esto conlleva es un es un mundo es un portal muy 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 fuerte que pues muchas personas lo desconocen yo creo que es momento que se den cuenta usted hermano y hermana que me escucha y que me ve usted no puede poner su confianza y depender de un amuleto yo he visto lamentablemente a personas que andan un collar y con ese collar se sienten inmortales sienten que la muerte no les puede llegar sienten esto sienten lo otro se sienten protegidos he escuchado de personas decir que si rezas esta oración o la lees no te va a pasar nada por favor por favor pongamos nuestra fe y nuestra confianza únicamente en Dios no la pongamos en el tarot no la pongamos en una pócima en un perfume no la pongamos en un amuleto no permitan que les lean las cartas hay gente que le encanta que le lean las cartas por favor por favor me crean o no personas que creen en Dios andan en busca de este tipo de cosas la desesperación y la angustia los inclina a creer en todo esto y ustedes se dirán pero Marlon porque estás hablando de todo esto si realmente no tiene relación con la lectura bueno para empezar si tiene relación porque este hombre este hombre paralítico que estaba ahí y muchas de las personas que estaban ahí en vez de tener su fe entera hacia Dios la estaban poniendo a ese estanque que había ahí con agua porque la creencia decía que descendía un ángel del cielo y cuando él descendía pues el agua se movía y el que entrara al estanque de primero se sanaba bueno yo no sé si eso pasó a ciencia cierta porque como dice la misma palabra es la fe la que te sana nadie más hace milagros que Dios entonces el agua no hace milagros el agua es un factor un componente que Dios usa o puede usar para darnos un milagro pero el agua no hace milagros y de eso tenemos que quedar claros es la fe es la confianza la que nos permite por la misericordia de Dios recibir un milagro y un milagro de sanación así que por favor no pongamos nuestras nuestra inclinación hacia este tipo de cosas apartemos la de nuestra vida para que empecemos a ver las bendiciones de Dios porque muchas veces este tipo de acontecimientos y de cosas son las que no nos permiten realmente el actuar de Dios en nuestra vida por si no lo sabían Betesda Betesda quiere decir casa de misericordia es por eso que todas estas personas acudían a ese lugar y no era milagrosamente que Jesús apareció ahí no 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 Jesús sabía que ahí llegaban personas con problemas especiales con discapacidades y ustedes van a decir pero tantos que habían ahí porque lo hizo con el paralítico bueno cuestionar a Jesús es otro rollo yo lo único que puedo decir y agregar a eso es que Jesús conoce el corazón de todo el mundo y si él escogió al paralítico es porque él sabía que tenía treinta y ocho años padeciendo de aquel mal nunca se había puesto de pie esto es muy 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 maravilloso ahora te pregunto ya que Betesda quiere decir casa de misericordia cuáles son las Betestas de este siglo 21 vamos a empezar por la iglesia tú quieres recibir un milagro por favor acércate a una iglesia es cierto la iglesia no hace milagros pero la iglesia es un lugar donde se reúnen los hijos de Dios invocan al Espíritu Santo que es el proveedor de todo y podemos pedir a Dios un milagro y el único que nos puede hacer milagros es Dios vamos a empezar por ahí lo otro hay personas que pueden servir de fuente de estanque para otras personas claro que sí hay amigos que se te pueden acercar para darte palabra muchas veces muchas personas lo que necesitan es ser escuchadas solamente eso hoy en día la depresión está como de moda no sé si te has dado cuenta de eso y hasta el momento pues hay muchos fármacos para como quien dice mantenerla pero no para curarla el único que cura la depresión grábatelo en la mente por favor escríbelo donde quieras el único que cura la depresión se llama jesucristo el hijo de dios altísimo nadie más y que esperas para buscarlo que esperas para buscar tu betesda que esperas para acudir a dios y apelar a su misericordia que esperamos la iglesia es un instrumento que dios usa para llamar a sus hijos y verlos a la cara verlos de frente y poderse ganar su misericordia así es que en pleno siglo XXI si hay betesda es un lugar donde puedes recibir curación un lugar de necesidad la iglesia no está llena de santos la iglesia está llena de pecadores por eso dice santa y pecadora quiero hacer un llamado a tu conciencia y a tu corazón no pienses que los que estamos en la iglesia somos personas santas o sanas por supuesto que no somos personas que día con día lo que más queremos es apelar a la misericordia de Jesús ya vamos entrando en lo que es este hombre porque me voy a centrar bastante en cuanto a él si tú buscas un estanque si lo puedes encontrar hay muchas personas buenas que te pueden ayudar a superar tus problemas tal vez con palabra tal vez con un abrazo tal vez se pueden poner a trabajar contigo algo se puede hacer o sea si tú buscas ayuda se puede hacer algo todo esto encaminado a lo que Dios quiere las personas quieren ser escuchadas quieren ser incorporadas en un sistema necesariamente humano tenemos que entender que somos seres espirituales y lamentablemente todo aquello que nos resulta sobrenatural muchas veces nos asusta por eso es que les decía ponemos la confianza en algo que resulta ser extraordinario para nuestra condición humana y le ponemos la fe a eso pero es que no sabemos lo extraordinario que es Jesús lo que hace Jesús hay algo que particularmente llama mi atención Jesús no está con la gente que está sana si se fijan Jesús está donde está la necesidad el mismo dice yo no he venido a llamar justos he venido por pecadores cuando yo escucho esta frase yo me dije que raro digo yo pero cuando escuchan no he venido a llamar a justos sino a pecadores porque a los pecadores los está llamando a un arrepentimiento no he venido por sanos sino por enfermos los sanos no van al doctor son los enfermos los que van al doctor por eso te pregunto tú vas al doctor cuando te sientes bien no tú vas al doctor cuando te sientes mal cuando hay algo que a ti no te está yendo bien Jesús se fue a ese lugar porque era un lugar de necesidad y no tanta una necesidad como les digo física de recibir un milagro sino una necesidad de personas que se estaban que estaban poniendo su fe en algo que nada que ver por eso Jesús frecuentó ese lugar por eso Jesús se acercó a este hombre por eso es que Jesús yo me imagino Jesús en ese lugar viéndolos a todos que bárbaros a decir me tienen aquí a mí y están poniendo su fe en esa agua así mismo piensa Jesús de nosotros muchas veces quiero que les quede bien claro esto Jesús no ha venido a llamar a justos sino a pecadores tú y yo somos pecadores acudamos a Jesús llevémosle nuestras necesidades apelemos a su misericordia lleguemos con los brazos abiertos así nos está esperando el Señor el problema de nosotros nosotros los cristianos católicos es que buscamos la convivencia únicamente con nuestros hermanos de la iglesia y es que es fácil ¿por qué? porque la necesidad que está ahí la podemos suplir porque todos somos hermanos pero miren dónde estaba Jesús en un lugar de pocos creyentes en un lugar de mucha necesidad espiritual en un lugar donde las personas que estaban ahí necesitaban un milagro estaban enfermos enfermos personas que necesitaban palabras de aliento y ahí estaba Jesús nosotros estamos llamados a salir de la iglesia y buscar dónde está el más necesitado e ir a darle lo que realmente necesita pero no queremos realmente ser luz afuera es fácil ser luz donde hay luz pero no es fácil ser luz donde hay tinieblas claro es muy fácil convivir con hermanos que te conocen que me conocen pero no es fácil ir donde personas que realmente lo necesitan a eso le tenemos como cierta cierta distancia cierto temor siento miedo agradezco el favor de tu atención quédate conmigo en Cristificados nos vamos a nuestra primera pausa comercial gracias por estar conectados con nosotros a través de radio San Isidro y por supuesto a través de tu programa Cristificados estamos hablando precisamente en el evangelio de Juan capítulo 5 ahí nos encontramos una hermosa historia del paralítico de Bethsaida es una historia maravillosa este paralítico de Bethesda creo que nos enseña muchas 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 cosas y te invito a que la leas gracias a todos los que nos están viendo a través del facebook reciban un cordial y afectuoso saludo gracias por el favor de su atención vamos a seguir dialogando un poco en cuanto a este hombre discúlpenme que se los diga estábamos hablando fuera de en el episodio anterior en el segmento anterior de que Jesús estaba donde estaba la necesidad discúlpenme que se los diga así a grosso modo pero la biblia no relata que Jesús estuviese tanto tiempo dentro de las iglesias dentro de las sinagogas dentro del templo Jesús casi siempre estaba donde estaba la necesidad y no la necesidad de un cierto grupo de personas no Jesús estaba donde estaba la necesidad en sí donde todo el que tenía la necesidad ahí estaba Jesús en el más necesitado en el preso en el hambriento en fin Jesús casi no estaba metido en la iglesia Jesús estaba trabajando haciendo lo que su padre le había mandado hacer nos hemos dejado engañar por una sociedad mentirosa poco temerosa de Dios que nos ha infundido el creer que un amuleto nos va a cuidar nos va a proteger y que una cierta pócima un ritual nos va a devolver la salud nos han engañado en el versículo 3 de este capítulo encontramos un momento que dice en estos ya hacía una multitud de enfermos o sea en este momento ya en este lugar había un montón de enfermos gente ciega cojos paralíticos que esperaban el movimiento del agua les decía anteriormente que yo me imagino a Jesús como espectador viendo este momento viendo lo lamentable que es que personas que decían creer en Dios estaban en este lugar donde en este lugar lo único que había pues era gente de poca fe por así decirlo o gente que ponía su fe y su confianza en otra cosa que no era con Dios Jesús como espectador me imagino que en el fondo mucha mucha tristeza pero él entiende que la gente que está allí es gente que tiene necesidad es gente que quiere algo es gente que busca algo ahí se encuentra con un hombre que tiene 38 años de un padecimiento nada más y nada menos que paralítico este hombre pues tenía que estar acostado porque tampoco se podía sentar entonces se encuentra con la nostalgia de este hombre a Jesús nadie le dijo que este hombre tenía 38 años con eso pero como Jesús lo sabe todo pues obviamente ¿verdad? encuentra ve y siente la necesidad que tiene este hombre en su corazón casi siempre hacemos un gran drama nosotros con nuestra realidad con nuestro problema con nuestra enfermedad y posiblemente nuestra enfermedad pues no sea de tantos años de repente nuestra enfermedad o nuestro sentir o nuestro o lo que nos agobia no es mucho con el respeto que merece lo que tú sientes o lo que te está pasando pero casi siempre hay personas que su padecer es mucho mayor que nuestro y esas personas a nosotros nos tienen que servir como ejemplo de superación de no dejarnos caer de seguir adelante es posible es posible que tu situación lo tengas hace dos meses hace tres meses hace cuatro meses un año dos años hay otras personas que tienen cuarenta años padeciendo de algo toda una vida que no han podido ver lo que tú ves hay un dicho por ahí muy popular que dice el que no tenía zapatos dejó de quejarse cuando se dio cuenta que su amigo no tenía pies vaya ahí es donde nosotros nos podemos dar cuenta de que realmente estamos haciendo las cosas mal estamos haciendo a grosso modo un show de lo que nos está pasando lo hacemos muy grande cuando hay otras personas que tienen algo mucho mayor y todavía buscan la forma de salir adelante eso es lo que yo quiero que tú te des cuenta lo importante que es que tú estés consciente de tu realidad y cómo puedes salir avante de todo esto cómo puedes salir adelante con tu situación y cómo puedes darle tu mejor cara a la vida en el versículo 5 de este capítulo dice y había allí un hombre que tenía treinta y ocho años que estaba enfermo como te digo es posible que tu situación tus problemas sea pequeño en comparación a otras personas este hombre llevaba treinta y ocho años sin poder ponerse en pie treinta y ocho años sin poder palpar el suelo la tierra con sus pies no hay nada más maravilloso que andar descalzo tal vez no te guste y yo lo entiendo pero cuando estás descalzo puedes sentir este hombre no sentía nada pero Jesús sentía por él y por eso fue que lo sanó tu situación si es grave posible pero muchas veces nosotros tenemos como quien dice la cura para nuestros problemas pero tenemos miedo de enfrentarla la vez pasada leí en un libro que la mayor parte de la humanidad que tiene problemas de salud es la simple y sencilla falta de perdón te regalo esa frase es posible que lo que te tenga enfermo de años sea que no has sido lo suficientemente valiente como para ir y pedir perdón te dejo esa tarea en el versículo 6 de este capítulo dice cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo quieres ser sano oiganme Jesús es maravilloso Jesús es asombroso Jesús es un deleite completo Jesús es coherente Jesús es increíble él toma la iniciativa y le dice quieres ser sano a Bartimeo le pregunto que quieres que haga por ti a este hombre le pregunta quieres ser sano Jesús siempre toma la iniciativa en nuestra vida somos nosotros los que muchas veces no nos damos cuenta de eso porque estamos cegados porque creemos en otra cosa y no realmente creemos en lo que Jesús realmente está haciendo Jesús no fue soberbio Jesús no se le paró al par y le dijo oye yo tengo el poder de levantarte de ahí si tú quieres yo ya te levanto yo soy Dios yo soy el hijo de Dios en ningún momento fue así y para colmo nadie le dijo a Jesús que este hombre tenía 38 años con ese padecer Jesús lo supo porque Jesús lo sabe todo Jesús sabe cuántos años llevas padeciendo de tu problema Jesús sabe cuántos años llevas suplicando un milagro Jesús lo sabe todo espera el tiempo de él no importa si toda la vida llevas así quizá tu recompensa no es aquí en la tierra te garantizas en el cielo entonces lleva tu lecho llévalo bien sé fuerte sé valiente y sigue adelante siempre no te detengas Jesús no fue soberbio ni mucho menos engreído Jesús fue cuidadoso y muy cauteloso primero nos consulta a este hombre le pregunta ¿quiere ser sano? Jesús no lo sanó así de un solo ya queda sanado no 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 le preguntó Jesús toca la puerta si alguien está y escucha y abre él entra pero él no es soberbio mucho menos engreído es cuidadoso y muy cauteloso primero nos consulta si estamos de acuerdo si queremos ser sanados por él esta noche te está preguntando Marlon tú quieres ser sanado Marlon quieres recibir un milagro si señor hagas en mí según tu palabra como lo dijo la virgen María más adelante dice señor le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy otros descienden antes que yo claro este hombre no le cree a Jesús lo reconoce como señor pero no le cree realmente porque Jesús estaba como cualquiera de los que estaban ahí buscando un milagro más ese hombre no se está dando cuenta que al lado de él o sea que él está hablando con Dios él está hablando con el hijo de Dios este hombre tiene enfrente al Dios vivo y no le cree eso pasa contigo y conmigo también esperamos y pedimos suplicamos un milagro a Jesús con una pequeña duda en nuestro corazón porque lo queremos para allá y las cosas no son a nuestro tiempo son al tiempo de Dios este hombre presenta a Jesús una condición y le dice que cuando él va otros ya reciben la sanación primero que él yo quiero decirte tu milagro llegará cuando no me corresponde a mí decírtelo tampoco lo sé pero tu milagro llegará tarde o temprano tu milagro llegará si no apartas tu mirada de Jesús eso pasa si nosotros apartamos la mirada de Jesús nuestro milagro tiene mucho más tiempo para tardarse no permitas que nadie arrebate tu bendición ve y búscala este hombre por cierto no era la primera vez que este hombre iba ahí acuérdense que él está diciendo que ya otras veces lo ha intentado pero siempre que va alguien se le adelanta obviamente porque no podía caminar entonces otro lo hacía por él también Jesús sabía eso entonces este hombre nos sirve como instrumento de inspiración para darnos cuenta que muchas veces nosotros tenemos paralítico el corazón la mente la boca los ojos porque no vemos porque no queremos escuchar porque no queremos decirlo porque no queremos pedirlo y porque no queremos reconocer su magnificencia por eso yo quiero hacerte un llamado en esta noche que te des cuenta de que este hombre paralítico realmente es una inspiración para nosotros en cristificado le damos el realce que realmente se merecen personajes bíblicos que aún en su condición de pecadores cristificaron su vida y alcanzaron la misericordia de Dios en el versículo 8 de este mismo capítulo Jesús le dijo levántate toma tu lecho y anda y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo oiganme una cosa para Jesús no hay día para sanar negativo Jesús te puede sanar cuando el quiera a la hora que el quiera el día que el quiera y en este caso lo que Jesús dice es ley es orden en la tierra y en el cielo Jesús le dijo levántate toma tu lecho y anda y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo me encantaría que la Biblia fuera tan gráfica y nos pudiera personalizar la actitud de estas personas que reciben un milagro porque yo te pregunto como sería tu comportamiento después de recibir un milagro después de venir sufriendo 38 años que no has podido caminar y de repente te levantas y empiezas a brincar y a correr mi mente me dice que este hombre brincaba corría hacía lo que tenía que hacer de la emoción y de la felicidad porque por fin después de 38 años este hombre caminaba este hombre brincaba eso es lo que hace Jesús no importa cuantos años lleves padeciendo de algo no apartes tu mirada de él y te va a dar tu milagro yo llevo aproximadamente ya 18 años esperando un milagro y no pierdo la fe yo sé que el señor en su momento me va a dar lo que tanto anhelo en el tiempo de él y si él quiere ya te dije hagas en mí según tu palabra como le dijo la virgen maría entonces es maravilloso saber que luego de recibir un milagro de Jesús nosotros podemos andar ir y venir de la alegría de la emoción luego de ser sanado dice la palabra anduvo obviamente no dice no dice que pero ya te lo puedes imaginar pudo haber andado brincando corriendo saltando haciendo cualquier cosa era el día de reposo y según nos escribas los fariseos o sea según los religiosos los dirigentes religiosos no era permitido pero Jesús ve la necesidad y la suple eso mismo debemos hacer nosotros Jesús no es protocolista Jesús no porque era sábado era que no iba a sanar Jesús no porque era domingo era que no iba a sanar no Jesús ve la necesidad y la suple Jesús ve tu necesidad y la va a suplir esto si tú lo crees eso mismo debemos hacer nosotros los católicos también cualquier persona que cree en Jesús porque son muchas las personas que nos están viendo a través de nuestras plataformas sociales nuestras redes sociales y si tú eres cristiano creyente de un Dios vivo ve y anda donde está la necesidad no personalices tu religión y la necesidad Jesús suplía las necesidades de todos a eso estamos llamados entonces los discípulos dijeron a aquel que había sido sanado es día de reposo no te es lícito llevar tu lecho me reía cuando leí esta parte porque es contradictorio oigan estos bárbaros entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado hey hermano hoy no te puedes sanar hoy no es permitido que tú recibas un milagro no te es lícito llevar tu lecho le dicen que contradictorio ellos saben que este hombre está en ese lugar donde hay mucha gente que quiere recibir un milagro y salen estos a decirle a él que no es lícito que él reciba un milagro porque es día de reposo siempre a veces nosotros los mismos cristianos cortándole las alas a otro cristiano que busca y quiere recibir un milagro por parte de dios casi siempre estamos con ese dilema de que no porque él estaba más bendecido que yo porque dios si lo bendice él y no me bendice a mí hermano no se pongan esas póngase a orar póngase a trabajar pongámonos me incluyo también él le respondió el que me sanó él mismo me dijo que tomara mi lecho y que anduviera bueno yo me imagino que ya saben que es un lecho verdad es como una camilla algo más o menos así donde este hombre pues estaba postrado obviamente derecho hacia acostado una vez es sanado se levanta y se lo lleva yo es que supongo es que lo creo que tuvo que haber sido así porque luego recibir un milagro yo brincaría que no haría de la alegría ni se los imaginan ustedes entonces este hombre tomó su lecho y se fue Jesús nos hace libres aún con nuestro lecho podemos ser libres si ya fuimos sanados nuestro lecho nos sirve como recordatorio de todo lo que hemos pasado y por medio de quien hemos recibido un milagro Jesús no le dijo vete y bota tu lecho Jesús le dijo levántate toma tu lecho y ve hermano nuestro lecho nos sirve de inspiración para darnos cuenta de donde venimos quienes somos y de donde el señor nos levantó tu lecho puede ser una cantina una discoteca un bar de donde el señor te sacó ese lugar es el lugar de inspiración para darte cuenta que ahí estuviste y que de allí Dios te sacó que ahora eres criatura nueva esto es esto es verdaderamente maravilloso una vez somos sanados Jesús nos hace libres nos sentimos verdaderamente libres y entonces le preguntaron quien es el que te dijo toma tu lecho y anda y el que había sido sanado no sabía quien fuese porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en ese lugar Jesús después le halló Jesús en el templo y le dijo mira has sido sanado no peques más para que no te venga alguna cosa peor aquí me hizo reflexionar mucho porque le dice que no vuelva a pecar porque si vuelve a pecar es posible que le pase una cosa mucho peor bueno yo creo que cuando nosotros somos libres del pecado que somos sanados nosotros no tenemos ni siquiera la menos intención de volver atrás eso sí hay un ser que no nos va a dejar en paz si sabe que perdió algo lo va a querer recuperar ese ser no es ni siquiera mencionado en cristificados porque él no es cristificado entonces ten mucho cuidado cuando recibas un milagro fíjate que te quiero contar bueno te quiero resumir una pequeña historia la vez pasada vi un video no sé si es real al parecer pues lo parecía pero igual lo traigo a colación porque encaja dentro de todo esto resulta que una mujer está en un lugar donde están recibiendo milagros ella pues había perdido un brazo había perdido un brazo pues en un enfrentamiento con una persona pero ella se había convertido al cristianismo y pues al parecer andaba en ese lugar y no me lo vas a creer pero en el video se veía que el brazo a esa persona se le estaba siendo reconstruido o sea le estaban saliendo otra vez resulta que como por arte de no sé qué el brazo a esta persona no le salió por completo entonces la persona que estaba allí le preguntó que por qué a razón de que su brazo no salió completo que qué pasó ella dijo que cree que no le salió completo porque en lo que el brazo estaba siendo restaurado completamente ella se acordó de la persona que le hizo ese daño y pensó que cuando tuviera brazos se iba a vengar de él o ella no puedes hacer un mal con lo que Dios te da si quieres un milagro sánate primero interiormente para recibir un milagro tenemos que tener un corazón limpio tenemos que tener las ganas de sentirnos sanados y curados por la misericordia de Dios Dios no es un juego no podemos jugar con él el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sanado y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía algunas cosas en el día de reposo los judíos o sea los religiosos siempre somos tan protocolistas que queremos que las cosas sean así así y nos damos cuenta que Jesús obvio todo eso por suplir la necesidad de las personas Jesús les respondió mi padre a esta hora trabaja y yo también trabajo o sea mi padre no duerme mi padre trabaja y yo también trabajo o sea hermanos para Dios no importa el día no importa la hora no importa la fecha no importa el tiempo Dios te va a hacer tu milagro Dios te va a levantar de donde estés Jesús lo dice claro mi padre trabaja y yo también que esperas no importa si oras a las 7 de la noche no importa si oras a las 2 de la mañana no importa si lo haces a las 3 de la mañana no importa a la hora que tú oras el Señor te va a escuchar porque el Señor está pendiente de ti y está pendiente de tu necesidad y va a suplir tu necesidad por eso los judíos aún más oiganme esto bárbaro por eso los judíos aún más procuraban matarle porque no sólo quebrantaba el día de reposo sino que también decía que Dios era su propio padre haciéndose igual a Dios cuando yo escucho todo esto y lo resumo el único delito por el que acusaron a Jesús que yo se los dije ya en un episodio anterior de cristificados era únicamente por la blasfemia porque no tenían ninguna otra prueba para condenar a muerte a Jesús y Jesús nunca mintió Jesús dijo mi padre y yo somos uno solo Jesús dijo nadie llega al padre si no es por mí mi padre y yo somos uno solo mi padre trabaja y yo también qué te quiero decir con todo esto es necesario que te des cuenta que tu parálisis seguramente no es en los pies muchas veces es en los ojos es en la boca es en los sentidos en su oído en la cabeza en cualquier otra parte y es momento de que ya dejemos a un lado esa hipótesis que la sociedad nos ha querido inyectar y otras personas con sus encantos y otras cosas de mentiras nos han querido engañar agradezco mucho el favor de tu atención bendigo poderosamente tu vida y te exijo que creas más en Jesús que te des cuenta que Jesús no es protocolista no hay hora definitiva para que recibas un milagro no hay día no hay fecha Él lo va a dar cuando tu corazón esté listo esté dispuesto soy Marlon J. Ortiz gracias por haber visto y escuchado Cristificados un cordial saludo y un fuerte abrazo a todos los que estuvieron pendientes de nuestro programa a través de Facebook un fuerte abrazo Dios los bendiga a todos gracias por estar aquí en Cristificados un cordial saludo a los que nos están viendo a Raúl Sánchez a Santos Leiva mi hermano hey por cierto felicidades por esa nueva jornada que ya tuvieron ahí también a Glenda Rivera Bayron Sánchez mi hermano un fuerte abrazo y por supuesto a Sonia Martínez gracias a todos ustedes Dios les bendiga un fuerte abrazo no crean en amuletos crean únicamente en Jesús que es el Dios Todopoderoso saludos cordiales